Hola, buenas noches, soy Edwin Monsalvo, el eliminado de esta semana. Cuéntanos, Edwin, ¿cómo fue que decidiste entrar a Survivor México? Bueno, pues yo decidí entrar a Survivor México por un amigo en común. La verdad fue algo muy chistoso que me pasó. Me pidió que lo acompañara a hacer unas cosas. Cuando lo acompaño me dice, oye, voy a pasar a hacer el casting para Survivor México. Y ya que estábamos ahí, decidí entrar con él. Me dijo, oye, ¿por qué no te pruebas igual y chance en una de esas y nos quedamos los dos o te quedas tú o me quedo yo? Y pues bueno, ¿cuál fue la respuesta de que me pude quedar? Hice el casting, hice las pruebas. Pues todo bien, me pareció muy padre la idea. Ya lo había visto en alguna ocasión el programa. Y pues bueno, decidí hacer el casting y pues bueno, me quedé y pues bueno, aquí estoy en Survivor. Fueron semanas complicadas, semanas que tú como halcón no comiste durante mucho tiempo. ¿Cómo fue para ti que eres una persona que come demasiado, que tiene un estricto reglamento alimenticio? ¿Cómo fue de repente quitarte eso durante cuatro semanas prácticamente? Híjole, la verdad que fue muy difícil para mí. La verdad se me complicó demasiado. Yo estoy acostumbrado a regímenes alimenticios, a comer mucho. Pues como saben, tengo una taquería todo el tiempo, estoy con constante comida. Y la verdad que, pues bueno, en halcones como bien saben, pues estuvimos perdiendo bastantes pruebas. Estuvimos viéndola muy difícil. No tuve mucho alimento por lo regular. Entonces la verdad sí fue algo complicado. La verdad no pensé que me fuera a ser tan difícil. Pero la verdad estoy muy feliz por esta gran experiencia. Y contento, contento de haber llegado hasta donde llegué. ¿Qué pasó en ese momento de que llevan un mes sin comer, de repente ganan una recompensa, se las arrebata John, una buena recompensa de lasaña? ¿Qué pasó por tu mente? ¿Qué fue lo que tú pensaste? Híjole, la verdad que estaba enojado. Estaba muy frustrado. Después de tener tanto tiempo sin comer, y luego cuando logras poder comer algo, que llegue alguien y te lo arrebate, es algo sin palabras. La verdad es algo que te duele, que no sabes ni qué hacer, no sabes cómo reaccionar. La verdad tenía mucha impotencia, tenía enojo, tenía coraje. Dije, ¿qué hago aquí? ¿Valdrá la pena lo que vine? Este, pues es muy difícil, pero bueno, eso es lo padre de Survivor, que te pone al límite. Y pues, eres capaz de hacer eso y más, sabes. Entonces la verdad, pues no es algo grato, pero pues bueno, pudimos soportarlo y llegar más adelante. ¿Qué fue lo más complicado que viviste, independientemente de la comida en Survivor? La convivencia, los compañeros, ¿qué fue lo que más te costó? Yo creo que a mí lo que más me costó fue, mentalmente, el, 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 todas las cosas que pasaban a mi alrededor, porque no puedo decirte una sola cosa, la verdad era que todo se te juntaba, el perder las competencias, el no comer, la convivencia. O sea, la verdad no podría decirte una sola, la verdad es que fueron muchos factores los que enrolan a Survivor. No nada más podría decirte uno, son, son muchos factores, pero yo creo que mentalmente tienes que ser muy fuerte. Tienes que pensar mucho, mucho, debes que ser muy fuerte y no dejarte vencer. Fuiste parte de una, explotaste en algún momento hacia John, ya no permitiste más traiciones, más que les viera la cara. ¿Cómo fue para ti? ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿Por qué decidiste hacerlo en ese momento hacia John? Bueno, creo que durante toda la temporada John demostró un carácter difícil, mostró su personaje como engreído, payaso, siempre ponía pero a todo. La verdad yo soy una persona con un carácter complicado, bueno, explosivo, no me gustó, no me dejo de nadie. Yo creo que me controlé demasiado, pude haber sido un poco más fuerte, pero pues bueno, saqué, pocas veces pude sacar en verdad mi carácter. Y pues bueno, John era esa persona que me hizo sacar ese carácter que la verdad es lo que me caracteriza a mí, no me dejo de nadie. Y pues John lo tenía bien merecido, ¿no? Creo que John es una persona que siempre se andaba metiendo con todas las personas y tenía que ponerle un alto de una u otra forma. Fuiste la persona que también le tocó ir a negociar una carpa de liberación, vas con Chile, una carpa completamente diferente a la que habíamos visto. Los dos aferrados que no querían ceder, no querían ceder, no querían ceder. Al final terminas victorioso tú y Chile termina perdiendo prácticamente pues todo. Sí, Chile es muy buena persona, pero bueno, también ahí trató de, los dos nos pusimos al tú por tú. Salí victorioso, creo que Chile se puso un poco nervioso, no sabía muy bien lo que quería. Y pues nada, me pude salir con el gane ahí, pude llevarme el papiro y luego encontrar el papiro en la bolsa de Liz. Y Chile, pues bueno, ahí me engañó un poquito con lo del arroz, pero bueno, al final todo salió bien y pues bueno, yo iba preparado para todo. Yo no tenía miedo irme a un juego de extinción o ir a las últimas consecuencias. Yo iba preparado a todo y yo se lo prometí a mi tribu y creo que cumplí como con la confianza que me mandaron. Cuando obtienes el papiro de Liz, es un papiro importante, es un papiro que podía haber cambiado prácticamente muchas cosas, que fue así. ¿Cómo fue para ti verte un poco más seguro para continuar en la competencia? Sí, claro, ese papiro a mí me dio un poco más de tranquilidad. La verdad es que yo siempre estuve como que en riesgo, siempre estuve tras la mirada de todos los de la tribu. Yo creo que me veían como un competidor que tenía probabilidades de ganar y de llegar lejos. Entonces, pues sí, ya me sentía en constante peligro y pues bueno, con ese papiro pude defenderme un poquito y tratar de estar tranquilo. O sea, gracias a ese papiro pude durar un poco más y seguir hasta donde llegué. Fueron varias eliminaciones las que tuviste que pasar y a pesar de eso las libraste. ¿Qué pasó por ti en la última eliminación? ¿Qué fue lo que falló en Edwin? Ay, esa última eliminación, la verdad, yo me sentía muy seguro, yo me sentía acobijado por todos mis compañeros. Yo la verdad creí que iba a llegar hasta la final, por lo menos que ese día de extinción no me iba a ir. La verdad me sentía muy tranquilo, me sentía confiado, me sentía apadrinado por todos. Yo sabía que si avanzaba de ese juego, pues las cosas hubieran sido buenas para mí. Desgraciadamente me jugó la cabeza en contra, estuve pensando de más, perdí el foco y en esos juegos un pequeño descuido te cuesta pues esto, la salida. Entonces, pues nada, la verdad me quedé un poco frustrado y ya estoy asimilando pues de que ya salí, de que ya pasó. Pues era mi tiempo y me hubiese gustado durar más, pero sí me desconcentré y eso fue toda la clave. Edwin, es momento de empezar a despedir algo que le quieras decir a toda la gente que te apoyó durante tantas semanas. Ok, bueno, pues yo quiero agradecer a toda esa gente que me apoyó, que creyó en mí, en especial a mi mujer, a mis hijas, a mis padres, a mi padre, a mi madre, a familiares, amigos que siempre estuvieron pendientes de mí, toda esa gente que confió, darles las gracias por todos sus buenos deseos, sus buenas vibras. Espero hayan pasado momentos buenos conmigo, momentos de nervios. Estoy muy feliz con toda la gente de Survivor, con mi desempeño también y bueno, como siempre lo dije, a mi mamá que la amo, que espero y se recupere de todo lo que, de su enfermedad. A mi papá lo amo, a mis hijas, a mi mujer y pues eso es lo que les quiero decir. Muchísimas gracias por todo y gracias.